Hola amigos de la cocinita de Kimberly Mi nombre es Marvy de la cocinita de Kimberly Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes Ya somos mil, espero que cada día crezca un poquito más Espero que les siga gustando lo que yo comparto en mi canal Que me dejen sus comentarios si tienen alguna duda Con gusto les responderé lo más pronto posible que yo pueda Muchísimas gracias por sus likes Muchísimas gracias a todos Y bueno, acompáñenme para que vean la siguiente decoración que hice para ustedes Muchísimas gracias Amigos, espero que se queden con nosotros Vamos a decorar hoy un pastel de emoji Es algo muy sencillo, muy simple Solo quiero compartir una más de mis decoraciones Espero te quedes Iba a ser la piñata y bueno, querían el pastel así de esta forma Y bueno, te comparto mi decoración Acompáñenme por favor Hoy les traigo una decoración de un pastel Un gran pastel, es de emoji Quizás no se aprecie bien en la cámara Pero es de 19 pulgadas Bastante grande el pastel Aquí está mi otro pan Voy a utilizar este cartón dorado para que me sirva como base para el pastel Que no lo cubre todo pero no encontré La verdad es bastante grande Necesitaba por lo menos Un cartón de unas 20 pulgadas Lo voy a rellenar con piñata y lo voy a rellenar con piña Durazno Ya está aquí, miren Está aquí mi chantilly súper listo Voy a utilizar madera Esta madera es de 24 pulgadas Ahí es donde voy a colocar mi pastel Es de 3 leches y es bastante pesado Bastante pesado Este papel aluminio para forrar esta tabla Y ahí poder colocar mi pastel Ya que aunque le hubiera puesto Un cartón grande Necesita algo que dé bastante soporte Miren como está de gruesa la tabla La compré en Home Depot Porque por si alguna vez Tú tienes un pastel bastante pesado De hecho hay de diferentes medidas Ahorita esta era la más grande de todas Hay de diferentes medidas De bases redondas de madera Son bastante útiles para tus pasteles Y bueno empecemos con la decoración De nuestro pastel de emoji Quedó muy bien Quedó muy bien mi tabla Ya la forré Y bueno voy a empezar aquí A decorar mi pastel Le vamos a poner aquí Nuestra capa de crema Chantilly Lo voy a rellenar La mitad de durazno La mitad de piña Le voy a poner el durazno Ahora le voy a agregar La otra mitad de piña Aquí está mi pastel Con el relleno de piña Y de durazno La verdad que si es bastante fruta La que lleva esta medida de pastel Y bueno vamos a seguir decorando Otra parte de mi pan Para colocársela a la otra Que tiene aquí ya el relleno Y bueno vamos a continuar Y bueno aquí ya está mi pastel La verdad hice bastante maniobra Hasta ya me estaba asustando Porque estaba bien pesado No lo podía voltear Me intriga cuánto pesa Ahora le voy a poner una capa Encima blanca De chantilly Lo que es esta parte de abajo Va a llevar color fuchsia Va a llevar color amarillo Así que le voy a poner una capa de blanco Para cubrir Toda la parte del pan Ligeramente Para empezar a ponerle los colores Te invito a suscribirte a mi canal Si aún no lo has hecho Cuando te suscribas Por favor Activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cuando estemos subiendo Ya sea alguna receta Un postre Una decoración de pastel Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Muchísimas gracias A todas aquellas personas Que me dan un comentario Muchísimas gracias Que se toman el tiempo De dejar su comentario Cuando tengan alguna duda Acerca de mis videos Déjame tu comentario En cuanto me sea posible Yo trataré de contestar Lo más rápido que se pueda Ya le puse Ya le puse el colorante amarillo A mi chantilly Estoy utilizando este Es el amarillo También utilizo este Cualquiera de los dos Me gusta Ahora voy a mezclar Muy bien Mi color amarillo Aquí ya está listo Mi chantilly Para ponerle En la parte de arriba Y bueno Empecemos Para que no se manche El paño Por eso lo cubrí Con Con chantilly Blanco Espero que les guste Mi decoración No es una decoración Muy complicada Es algo sencillo No Solo Me encanta Compartir lo que yo hago Quise Quise mostrarles Lo que estoy haciendo Espero que les sirva Esta Esta idea De decoración Recuerden siempre Quedarse con lo mejor De mis videos Si eres principiante Anímate poco a poco Verás que Que con el tiempo Vas mejorando En decoraciones En la otra parte De mi chantilly Voy a utilizar Este Este color Lo compre En el Hobby Lobby Es un color Como Fushia Algo así Me pidieron El pastel Ya tengo mi color Ahora se lo voy a poner A las orillas Del pastel Ahora con la espátula Con la parte lisa Voy a alisar Mi pastel Este pastel Va a ser liso Con la espátula Con la espátula en caso de que no tengas la espátula para alisar tu pastel también lo puedes hacer con esta, esta también es de mucha ayuda yo lo que hago es que la mojo en agua bien caliente y ya luego la voy pasando y la voy limpiando y la vuelvo a pasar por el agua caliente y la seco muy bien eso me ayuda a que el pastel se haga más liso no te preocupes que si no te queda muy perfecto ya que no se frustra de que el pastel no está totalmente liso pero esto como te digo ya es cosa de práctica poco a poco con cuidado ligeramente recargando la espátula para que no vayas a quitar el chantilly para que no quites demasiado chantilly si no tienes la espátula con esta también es de mucha ayuda hasta a mi se me hace más fácil con esta que con la propia espátula ya es como te acomodes a la parte de arriba le voy a pasar la espátula con las rayitas muy ligeramente arriba no necesita estar liso el pastel y trate de hacer las rayitas con la espátula con las papas una sola dirección ya que este pastel prácticamente tiene que combinar con una piñata y bueno lo voy a hacer parecida a la piñata de emojis que hicieron y bueno ahora le voy a poner mi borde de color fuchsia también para ponerle los bordes a este pastel estoy utilizando la duya 4b va a ser algo muy muy sencillo no no muy hacer unas como conchitas muy finitamente estoy haciendo las conchitas bueno para la parte de abajo del borde voy a utilizar la duya 1m y bueno ya decorado así quedó mi pastel con mi chantilly con los bordes ahora aquí en la parte de arriba le voy a hacer una carita de emojis necesito hacer unos ojos para mi carita de emojis y de mi pastel y bueno pensaba dije cómo voy a hacer el pastel de esos ojos ovalados para que me queden muy bien y bueno aquí buscando en mi cocina encontré este recipiente como ves a veces no es necesario tener tantos cortadores a veces buscando en tu cocina puedes tener productos que te pueden ayudar a cortar tu fondant aquí ya corta el ojo del emoji aquí está el ojito del emoji la cara de emoji con el fondant color negro así quedó ahora le voy a poner un moño y sus chapitas color pink le voy a poner color mis a la parte del borde de abajo para que resalto un poco más y así está quedando aquí mi pastel de emoji así quedó mi pastel de emoji como ven es algo muy simple muy sencillo simplemente quería compartir mi decoración para que te sirva en un futuro una decoración como te comenté le puse un poco de color mis pink aquí abajo al borde y le puse un poquito ahí a los costados si te gustó el vídeo regalarnos un like si te gustó la decoración regalarnos un like por favor ya que nos ayudas eso motiva mucho a uno para seguir subiendo vídeos para compartir temas mis decoraciones no son profesionales sólo aquí compartiendo un poco de lo que hago espero te guste mi decoración mi vídeo y bueno nos vemos en un siguiente vídeo cuídate mucho muchísimas gracias por ser parte de este canal te lo agradezco muchísimas gracias y bueno espero me dejes en comentarios desde donde me estás viendo cuídate mucho nos vemos en un siguiente vídeo papá